¡Hey! Hello, aquí estamos de nuevo, nuevo video. Hoy es 10 de mayo, es Día de las Madres. Ustedes van a estar viendo el video 11 de mayo probablemente, con el favor de Dios. Primero que nada, quiero felicitar a todas las mamás que me sigan en esta red social, que miren mis videos, que esto, que esto, otro, cualquier contacto que tengan conmigo por medio de las redes sociales. Y si no, también quiero felicitarlas. Ojalá que tengan un bello día, que las consientan, que las apapachen, que las amen mucho, que las traten bien. Todas esas cosas, las quiero felicitar. A las que no ven mis videos, pues no, 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 no las quiero felicitar. Me voy a listar porque va a ser un Día de las Madres largo. Ahorita van a saber por qué Ando un poco Mi cara no se ve nada bien Porque traigo un poco enferma ni a Julia Está enferma de su pecho Trae gripa y tos Entonces no nos ha dejado dormir bien La verdad, entonces todo eso se refleja En nuestra piel, en nuestro rostro No he descansado La verdad es que ahorita también tengo Dormí tres horas nada más, me siento muy cansada Pero pues tenemos varias cosas que hacer Voy a comenzar a listarme Oficialmente va a ser mi primer Get Ready With Me En Youtube, les voy a enseñar lo que me voy a poner Para el día de hoy, no sé si sea mi primer outfit O el outfit ya de todo el día Si voy a tener otro, pero les voy a ir enseñando Poco a poco, utilizo Comencé a utilizar este suero, ¿saben? De Vichy, no sé si, si se aprecia bien Comencé a usar este suero de Vichy Porque me gustó lo que decía La referencia de que quitaba manchas y cositas Así dije, pues me lo voy a comprar Yo tengo varias manchitas en mi piel Y hasta ahorita me ha servido mucho Si eres de piel mixta Sirve mucho, ¿eh? Porque no se te craquelean nada O sea, todo ha quedado muy bonita Yo utilizo este Y utilizo este bloqueador Que es de Izzy Recuerden siempre usar bloqueador, chicas y chicos Los hombres que estén viendo este video También siempre usen bloqueador Y conociéndonos su mamá Te vamos a regalar muestritas Les quiero enseñar las muestras que me regalaron Que sinceramente yo siento que me vieron la cara Compré esta mascarilla Que es para los poros abiertos Y me regalaron Mi regalo O sea, la mascarilla me costó como 100 pesos más Pero mi regalo fue esto Fue una cremita Fue La muestra de un perfumito Que es el Miss Dior Que por cierto, ya lo tengo O sea Si lo tengo en grande Pues no necesitaba la muestra Bueno, que me sirve para el carro Y me regalaron Esto que es para las cejas Que no sé que es exactamente Ahorita lo voy a probar A ver qué Pero por el momento La crema esta me la apliqué ayer Y si me gustó Y bueno Voy a proceder a transformarme Yo utilizo este De YSL Este primer Que la neta les voy a decir La Carlita me hizo que comprara Este de Fenty Beauty Porque yo pienso que en Sephora Le han de haber dicho Convence a tu amiga La güerita Y en compra de los En la compra de los dos Te vamos a hacer un descuento a ti Porque la verdad No me gustó para nada No sé si es porque No es para mi tipo de piel Pero este no me gustó Este si saben Dónde encontrarlo O con quién lo puedo encontrar Véanlo bien Y ayúdenme Si saben con quién Lo puedo encontrar Por favor Ayúdenme Me lo regalaron hace mucho Y no me lo he querido acabar O sea Lo uso por Así como para días especiales Y hoy es un día especial Cambiamos de ángulo No lo quería poner de este lado Porque me da un cierto miedo De que de repente Entre por ahí El Kevin Vichy Y tenga que cortar la toma Pero le voy a decir Que avise Entonces Paso número dos Yo utilizo Estos dos Maquillajes Que es de Nars Es el tono uno Y lo combino Con este Que es de Too Faced Es el Burn This Way Está todo turbio Pero pues es que Ya está viejito Ya es lo último Que le queda Siempre me preguntan Que si cuál es Por la piel muy blanca Y así Personas que Que son de piel También muy clara Siempre me preguntan Me dicen que batallan Y así Es que este Es muy blanco Pero es como muy grasosito Y este es un poquito Más oscurito Entonces Ya combinados Siento que quedan Exactamente Mi tono de piel Ya duermen Si o se les va a parecer La nada Hasta el 11 En intento de maquillaje Voy a utilizar Este corrector Que es de Naked De Urban Decay Voy a utilizar Este rubor en líquido De la marca Italia Neta que este Cuesta como 45 pesos No sé cuánto Y no le pide Absolutamente nada A los líquidos Caros Yo utilizo De todo tipo De marcas O sea Combino de Todo de lo más barato A lo más caro Mientras sea buena calidad Vean Tiene Mucha Eso Ustedes A completenme las palabras Siempre ya saben Que a mí todo se me olvida Y ya se ha ido El maquillaje Ahora voy a pasar A utilizar Este bronzer Que es de Nars Que él también Ya está pidiendo Ay perdonen Que no se vea Nada estéril Que esto Pero No estamos en TikTok Estamos en YouTube Aquí en YouTube Todo es así A como son las cosas Pues vaya Y yo Ay no Me chingué La Lolita Ayala Ay Yo utilizo Esta pomada De Benefit Ya quedó La ceja Y para peinarlas Utilizo Este que se llama Bro Time Algo así Es de Beer Creation Este Lo encontré En Exótica Lo venden En ese tipo De Tiendas De maquillaje Y de Chacharas Y la neta Yo uso Enchinador Dior Pero ahorita Para no caer Gordo Porque es el día De las mares Voy a utilizar Este de Exótica No mentiras Si tengo un Dior Pero la neta No me gusta Tanto como estos No sirven Tanto como todos Es que estos Es que estos son Aguerridos Pues estos son Las de cuenta Como un perrito Amarillo Y utilizo Este de Prosa Utilizo Este y el de Tapa negra Solo que el de Tapa negra No lo he encontrado Entonces Hoy Solo voy a utilizar Este De 39 pesos Que simula Que cuesta Hasta 1500 Porque queda Perrísimo Voy a utilizar Este iluminador Que es De Dior Que está Muy bonito Tiene un tono Como que entretenue Pero Se hace notar De todas maneras Pues eso está bonito No sé si se miren Miren que lindo Cambié de ángulo Para que pudieran Ver así La La lucecita Y listo Así quedó El maquillaje Les enseñé Cada producto Que utilicé Para cualquier duda De labial Utilicé Este de Chanel Que es el tono Light Rose Es el tono 40 Quería ponerme Un cafecito O algo así Pero opté Por un Como más Rosita Por los colores Que les voy a enseñar Del outfit Ahí les va Bueno primero Me voy a peinar El que vi Me invadió En el baño Han de haber estado Esperando el momento En el que pasara Vichy por detrás ¿Verdad? Cabronas pillinas Pero no Sobre mi Cadáver Me acordé De la palabra Ya se me había olvidado Pero me acordé De este Les voy a enseñar La idea del outfit Miren Primero que nada Es esta falda Larga Muy larga Por opinar Y me va a estar Muy orgullosa De mi De que me voy a poner Una falda larga Que como ya les había dicho En un video La neta Hay que seguirle El rollo De la chanza De la moda Lo que te acomoda Esto está La moda Ahorita Las faldas Largas Antes eran De monjas Ahora resulta Que son Astérix Ni modo Hay que adaptarlos Me gustó No les voy a decir Donde es Porque próximamente Me va a llegar En mi boutique Y me la tienen Que comprar a mi Entonces no les voy a decir Donde es Que el sello Está enorme Por atrás Pero Ahí le voy a poner Borrosito Me voy a poner Este Con Este topsito Básico Es que esto Va a estar básico Porque Me voy a poner Esta mascada Pero Resulta Irresante Que me la voy a poner Aquí en el cuello Con algo así Algo mamaloncillo Que se mire así Padre Y me voy a poner Unas zapatillas Azules Voy a poner Las aminas azules Entonces Ese es el outfit Ahorita voy a ver Y así quedó El outfit Entre parezco Azafata Pero entre Ay no sé La neta me gustó Un chorro Siempre opté Por una bolsa blanca Porte, belleza Seguridad Elegancia Autoestima Súper alta Todo lo estoy viendo En el mismo espejo Yayay Y la queso pluma La neta me gustó mucho Ay Entre los intermitentes pendidos La falda me quedó Un poquito gran Y la verdad Tenía preocupación Porque anoche La Carla nos hizo de cenar Suflé Niño envuelto Sandwichón No sé cómo lo conozcan Aquí le decimos Suflé Niño envuelto Que es más o menos Lo mismo Y la neta Me comí una fracción Muy grande De comida Me comí un pedazón De pan Y andaba Hinchadísima Dije Y la falda No me va a quedar Definitivamente Y no me va a quedar Y nada Y nada Que me quedó enorme Porque bendito Dios Todo se le acomoda A uno Amanecí con la panza malita Enfermita Poquito Con diarreita Pero ya Ya estoy muy bien Aquí ya estoy muy feliz Ya les voy a decir por qué Por una de las principales razones Que me levanté temprano Alistarme Y dice Ah porque es temprano Es de mañana Voy por mi primer regalo Del día de las madres Que es Un carro nuevo Y estoy muy feliz La neta Porque ayer que fui a firmar Como que saben No traía muchos ánimos Porque han pasado Una serie de cosas Últimamente Y así pues Como que no me sentía Tan emocionada Pero ya ayer que fui La miré Y eso dije A la bestia Sentí perrísimo Se los juro Me siento muy feliz Y van a decir Ay ya YouTube si deja Para los carros Ya andan sacando carros No Porque yo no puse Ni un peso Para que sepan Es un regalo O sea Completamente es un regalo De parte de Los hombres más importantes De mi vida No sé si que bien Va a ir a ver este video Porque el mendigo No es mi fan Yo sirvo sus videos Y él no mira los míos Pero si miras este video Muchas gracias Voy a llorar Muchas gracias Eres un excelente esposo La neta Y no lo digo Solo por la camioneta Sino En todos los aspectos Entonces Vamos a ir a recoger Un saludo día Perra No estás chingando No me ha felicitado Dice que nos felicitó anoche Ahorita me tienes que volver a abrazar Le dieron un beso Dice que anoche nos felicitó Yo no me di cuenta Yo no me acuerdo Mentiras de él Son las 12 del día Y no me han dado el abrazo Ninguno de los dos El Kevin no me ha dado el abrazo El Kevin no me ha dado el abrazo Te dio el abrazo De la mañana De la noche Con toda la carne Adentro Ya me dijo Ahorita va a decir Que no le dio el abrazo Pero Es que ella los inventó Parece que no la conoces A la cochina Esta Se levantó temprano Por mirar en internet Qué decir Qué decir Frases para el día de las madres No Ya ese Ya lo tenía practicado De hace 10 Y aquí está la razón Por la que Gracias a ti Gracias a ti Voy a estrenar auto El día de hoy Mi amor Qué hermosa te miras Me faltaba una Aquí viejo Una más de mi equipo ¿Y a mí? Abrazo Yo más Adivinen Adivinen ¿Cuál de esas tres es? Qué interesante Yo voto por la vuelta Lo decreto Próximamente Si despieren No La que es Es Esta Aplaude Tienen que aplaudir Los que se van a subir Más en ella El que no aplaude No se va a subir El que no aplaude Si vosotros Pasamos a entregar Sí Para el día de tu auto Mucha felicidad Uuuu Lloras 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 Yo voy a echar El primer pedo En ella Muy perra Ya me vi Tenemos que ir a comprar Un 6 de ultras Ahorita Sí No vamos a tomar Estela rusa Y a mañana Tomamos Ay no Dijo Aguena Cierto Hoy somos fresas Hoy somos fresas Que emoción El sugar Amiga El sugar Que hermosa Lloras Quiero ver Quiero ver Quiero ver Ah hay polero No le puso nada Wey Nunca le pone nada A las cartas Que te apuesto Que no le puso nada Nunca les pone nada Pero se agradece Pero padrísimo La intención Está muy hermosa Que hermosas flores Un agradecimiento Muy especial Por el sugar Hoy día es así Es mi esposo Pendejo Bien que Porque ahí la duramos Un chingo Firmando los papelitos No le pusiste nada Otra vez Sugar Que tienes Que decir al respecto De Espérame wey Que tengo un chiquito Ya me llame Ya me llame No es que No le puse nada Ay esta mejor de aquí Nunca le pones nada A las tarjetas Que vi En otra parte Es que no le puse nada A la tarjeta Porque yo no las traje Ah ok Las encargargarita En el tubi Las encargargarita ¿Parte hay un chico Para conseguir un vlog? En el piscito Ah Esta noche Es en la pancha Sí me lo sé Uy Esta noche Es en la pancha Para enseñarte A ver Ay no 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 la puedo meter No la puedo meter Cuídame Vean que hermosa Les voy a dar la primicia De como viene por dentro Perrísima Perrísima Cuídame la bolsa Porfa Carla Aquí ya me vi Que los tamales De conchollito Y el esquí De la Carla Exactamente Aquí Aquí Y el pedazo de pizza Aquí va a ir Así Ya le dije Que está prohibido Subirse con comida A esta Está preciosa Está además de preciosa Me siento muy feliz No pasa nada Se limpia Aquí el todo Oye Está de lado Está de lado Tú ya también Porque eres mi mejor amiga Tú ya también Porque eres mi mejor amigo Tú ya también Porque eres mi prima favorita Tú porque eres mi hija Es de todos nosotros Nada más faltó Que vinieran mis padres Pero tenían otros compromisos Y no pudieron venir Pero ahorita voy a pasar Por mi mamá en ella Se va a apoyar Ya le dije Que se echará Vita a Silina ¿Qué amiga? Pues como también es mía Pues también retrátame Sí, aquí estás amiga Hermosa Documentame esto Ay, estás viendo Que nos dejaron tirar confeti No, cállate Es una marca silenciosa Es un lujo silencioso En la sur Si hubiéramos podido hacer eso En la Toyota Mira, mira Y aquí ¿Qué? ¿La vas a sacar? ¿Por aquí? Claro Espérame Tómenme foto Digo, la gana Es que le dejo una gorra Esta es de parte de la empresa Pero no vamos a ponérmela Porque es muy de mujer No más no le hagas de mamona Cuando ya tengas tu Mercedes-Benz La Ana Ya tenemos tu la negra en la casa De estas No teníamos camioneta Pero ya la presentíamos Que íbamos a tener Lo manifestaron Andaba en el Camry Pero con las destas El Mercedes-Benz Esa fue de parte de mi amiga Paula ¿Qué dice? Dice Ana Gastel Felicidades con mucho cariño Por tu nueva Mercedes-Benz Por tus éxitos Por tus vetas Y porque cada día Sean más Que pase feliz día De las madres hermosas Sigue brillando Con ella Concibe los carros De cualquier marca Que le pidamos Ella siempre nos ha conseguido Los carros Perdón Y nos trata A todo dar Pero bueno Gracias amiga Paula Yo sé que vas a estar Viendo en tu casa Viendo este video Te lo agradezco mucho De todo corazón Espero te recuperes No pudo estar aquí La que nos consiguió el carro Porque está enfermita Pero desde lejos Ella hizo todo Para que esto fuera posible Y ya para sacarla ¿Por qué creen Que están peleando? ¿Por qué creen que están peleando? Jaime, pero el gordo Peleando a alguien Se va adelante Pues subete aquí ¿Por qué dónde? Pues nada más Es los dos Es fácil Ya se acomodaron Toda gente Ellos ya se ven acomodados Y la Ana Todavía no se había tomado fotos Con el ramo A ver Modela esto Ahí está haciendo ruido ¿No lo escuchas? Aquí está Trae medio tanque Carla ¿Medio tanque? Sí No, porque nunca entregan Los carros con el tanque lleno El Honda El Honda Que me compró mi papá En un lote de carros En el 2005 Estaba lleno también Vieron un lote Lija Hey Hey ¿Te echaste vidasilina? ¿Te echaste vidasilina? Qué bonito Ya está la intermitente Prendida Qué bonita camioneta Pues la verdad De lejos se les ve Lo problemático Debe el pómulo Y el poro El poro Y le trae una Inflamadísimo el poro De la emoción De la emoción Y la queso pluma Ya llegaron Ya llegaron Las que mandan Las que se ponen La falda Esa carnilla Siempre la canta De la Carla Yo no hice En el que la canta Ya está bien Después haces un video Carla ¿Qué? Lavando lo que mete De mi amiga Oye No me respetan No me respetan No porque tiene Pero es un video Así como en traje de baño Y así pues Para que subas a tu canal Así que déjame divorcié Pues te dijiste que se lo dejaban en 400 Creo yo que tu mamá te lo va a regalar Ah, sí, ¿sí es cierto? ¿Tu mamá te lo regala? Dejaste caer de uno a mi casa ¿Cómo te sientes tú, mi amor? Ey ¿Cómo te sientes tú? Andas estrenando con la mamá Ay, a ella le vale sol Yo quiero un churrito en mi carro Ey, tráeme la vuelta No te voy a se golpear Un pedacillo, a ver La maneta es cuchi La maneta es cuchi Con su abuelito Con su abuelito Con su abuelito el que lloró En la revelación de sexo, ¿no? Cuando supo que iba a ser niña ¿En serio? Abuelo, ríase Ah, con la abuelita, con la abuelita Porque está enfermita Aquí anda en el ranchito De sus abuelos De sus bisabuelos paternos Aquí tenemos otra mamacita Tras Mi amor Anda repartiendo abrazos Por el día de las madres Entre su familia Aquí está con su otra abuelita Le dio una guayaba Con los dientones que tiene A ver ¿Qué quieras? Ven, May, ven Ponte esto Póntelos Póntelos, mamona Esto le gusta a mi papá ¿Qué es esto? Qué familia tan exótica ¿A dónde vas, mi amor? ¿A dónde vas, mi amor? Adiós De nuevo con mi mamá Ya vamos a abrir Los regalitos Bueno, mío nada más es este Pero mi mamá es este Y aquel también Y vamos a morder el pastel Nos va a cantar las mañanitas La Aña Y hoy no es solo nuestro día También es día de la perra De la victoria Porque parió A estos tres bebecines Preciosos Son tres pomeranias chiquitos Vean este panzón Mijo, los parasitas, ¿eh, no? Ay, qué hermoso Precioso Váganse para acá Hoy la Aña, la Aña La Aña quiere venir Ahí está la mamá La mamá muy responsable Mi madre también Vistiendo Ana Gastel Un boutique, por supuesto Ella y la Carly Se pusieron de acuerdo Llevando, séale Ya nomás te pasan 25 Yo digo que nada más Le pongas así Ah, pues no la voy a poner Ah, chale, qué aburrida Una velita para el pastel Una más, una más, una más Una más porque mi mamá Hizo una fila De 59 personas En el Panamá Para comprar Este pastel, estas velas Tienes que cantar Las mañanitas, ¿no? Tú y la Valeria El que no cante Las mañanitas No va a haber pastel Pero, ¿cuál es la mañanitas? Pues las normales Estas son las mañanitas Que cantaba en Rey David A las mamis más bonitas Se las cantaba Aquí Hay otra versión ¿Cuántos puedes? Una, dos, tres Estas son Las mañanitas Oye, no eran mágicas No eran mágicas Sí, me dijeron que eran mágicas Se canceló Desde lejos se miraban Que no eran mágicas Yo también como que Me dijeron que era el panamá Yo le dije mágicas Oye, pues es que la Victoria También es mamá Sí, sí, es todo Sí, mamá Y abuela Soplen al mismo tiempo A ver Una, dos, tres Ay, qué rico Estuvo muy aburrido Está confundida Está confundida La mete a la mano Bye A ver ¿Cómo está, mamá? Muy rico, pebes ¿Cómo está, mamá? ¿Cuál quieres? Este es de la Valeria Y este es mío Vean que bonita me lo empagaron Ya se adelantó No puede soportar No soportaste que no eres anfitrión El día de hoy Pero en nuestro evento Decía de la madre Agárralo, porque mi mamá va a ver el regalo ¿Y tú, amor? ¿Son de tu mamá los traes? Este es mío ¿Tú vas abriéndolo? Está que logra Me lo voy a poner más de usted Mira Oye, esto es que lo traje en bicicleta ¿Qué son? Una bicicleta que me pilló ¿Una bicicleta? Una bicicleta que me había pedido Pensé que era un microondas Ay, madre Estamos en el baile del ratón vaquero Mejoré el de la pantera Se fue la pantera Bueno Mira, mi mamá me compró un set de perfume Que está un poquito navideño Pero es que ya ven que ya casi viene Navidad Pues ya estamos a 10 de mayo Ya casi 25 de diciembre Entonces el set trae el de este de la La esferita Dice la muchacha Mi cuenta nos habíamos dado Ella sí Ah, porque la neta Ella escoge y me regaló Me descubrí Sí, pues que le dije que sí que quería Y yo le dije Ah, cómprame un perfume Y ya la muchacha dijo Está muy rico Ignoren que tiene la esfera de Navidad Ay, unos tenis Tú me habías hecho que le iba a regalar otra cosa ¿Qué dije? A tu mamá ¿Qué dije? ¿Una bolsa? Sí, pero no supe qué bolsa Mejor unos tenis La Valeria le compró otra cosita Ay, Karen A mí ya le dijeron que Pero, ¿y qué más iba a hacer? Oh, my God Haz el estilo que usted usa Uy ¿Qué pasó? No es tú y yo Están Perros Gracias Mira, vamos a ver el té Ve, qué bonito la barra Ah, ¿sabes qué mire yo? ¿Qué? Es que cuando lo vi Lo vi ¿Dónde está? Vi esto Esto, sí Ay, qué bonito Ah, es cierto Es que estaba de espalda Ajá Y él con la muchacha Ignore esto Y yo, ¿qué? Navideña la cosa Sí Uy, no sirve Mientras terminen de abrir Los regalos Mira, amor, vuelve 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 A ver Pues sí Mira, saca los tenis Pues sí ¿Qué tal, eh? Anda, amor Así le tienes que hacer tú Cuando me regales unos tenis También comprame una bolsa Haber ido a Valdez fue una de las mejores decisiones Pasamos la tarde allá Y me gané esta frazadita Que a Ania le encantó Hicieron juegos y me la gané Y también me gané estas servilletas Que son como para las tortillas O para limpiar la cocina Pero quiero Kevin, si miras esto Ser humano Si miro que agarras estos trapos para limpiar tus tenis Te voy a pegar un cerillazo Y un regalo más Este es el último Este ya lo tenía en mi casa Este fue mi propio auto regalo Vamos a hacer un pequeño unboxing La neta Ya no se los iba a enseñar Porque no me acordaba Pero dije Se los voy a enseñar Para que no digan Que yo no me regalé nada Ya las abrí Obviamente Esto ya saben Pues que yo Siempre digo las cosas al chile Pues Vean Son estas zapatillas De Bratz Que hay de gustos a gustos ¿Verdad? A lo mejor a algunas personas Se le van a hacer feas A mí me gustan mucho Y siento que lucen muy bonitas Les voy a enseñar Cómo se ven puestas Quedar así como una pen Deja De que digan Qué feas Que se queden con eso Si hay personas que no las han visto puestas Que se queden con eso De que Ay qué feas Entonces se las voy a enseñar Cómo se miran puestas Vean Así se miran Ay a lo mejor Es que siento que no se miran tan bonitas Aquí en el video Os sigo quedando como una pen Deja Ah Ya no quiero decir groserías Quiero hablar así Normalito Vean A mí sí me gustan A mí mi autorregalito me encantó Y así quedó El vlog del día de hoy Que fue El vlog del día de las madres De cómo la pasamos Tanto con mi familia Como con la familia de Kevin Y pues el regalo más bonito que tengo Que es desde el año pasado Que gracias a esta persona Pues tengo el título de mamá Que es mi bebé Mi Mi Torbellino Entonces espero que les haya agradado Espero que haya sido de su agrado Que les guste Que la hayan pasado Muy bonito Yo la neta la pasé muy bonito Me gustó mucho este día La pasé muy a gusto Pues tuve Un wow Regalo ¿Verdad? Pero sobre todo Pues muy bonita compañía El día de hoy La verdad me la pasé Muy a gusto Nada fue planeado Todo fue improvisado El día de hoy Porque el carro Me lo iban a dar Un día antes No íbamos a ir a comer Todo salió improvisado Y todo salió súper bien La pasé muy a gusto Gracias a Dios Entonces nos vemos en el próximo video Espero que sea de su agrado Y comentenme Que les pareció mi camioneta Que es una camioneta No básica Porque no es básica La neta pues está muy perra La verdad lo que es Pero a lo que me refiero Es que obviamente de mí No esperaban que yo me fuera a comprar Por ejemplo Una camioneta color naranja O algo así Pues o sea Es un color Que entra En lo normalito Como para una mujer Que es casi siempre La neta Yo he tenido en mi vida Cinco carros He tenido cinco carros En mi vida con esta Esta es la quinta camioneta Mi primer carro Que me compraron mis papás Fue a los 15 años Ay les voy a contar la historia Ya que estamos aquí Les voy a contar unas anécdotas Haz de cuenta Que mi primer carro Fue a los 15 años Me lo compraron mis papás Me acuerdo que pusieron Mitad y mitad Fuimos por él A un lote de carro No fue carro de agencia Ni nada Fuimos por él Un lote de carros Yo en vez de 15 años Quise un carro Que no me arrepiento Fue la mejor decisión Que porque todos me decían No escoge los 15 Carro vas a tener después No yo quería mi carro Y ya decía yo Ay para qué Me fui de viaje Mejor con ellos Dije para qué voy a Una fiesta A veces ni quedas Yo en con la gente Ese fue mi pensamiento En aquel tiempo Fíjense Y tenía 15 años Entonces yo le dije A mis papás No le tengo que ir a un carro Fumos por él A los mochis O a wasabi No me acuerdo Que parte de aquí Cerca de Culiacán Fumos por el carro Carro que jamás utilicé Me enseñaron a manejar A los 14 años Poquito antes de que me lo compraran El carro nunca lo usé Lo usaba mi mamá Nos chocaron Fue un choque medio No feo Porque no nos golpeamos Gracias a Dios Pero pues el carro Si quedó bien feo De atrás la areta Y nunca nos pagó La persona que nos chocó El seguro nunca respondió El seguro de esa persona Después de eso Tuve un optra Les voy a poner aquí En algún recuadro Por aquí que quepa La foto de un optra Por si no saben Qué carro es Era un carro Que en ese tiempo Yo me sentía wow La más La más top de todo Culiacán Me acuerdo que yo traía Y mis amigas Van a ver este video Y se van a reír Y mis primas Que nos juntábamos Éramos cinco Somos cinco a la bolita Porque hasta la fecha Seguimos siendo amigas Seguimos juntándonos Éramos cinco Que entrábamos A lo estúpido Meta Era de que Todos los fines de semana Entrábamos Y yo pasaba por ellas En el optra del terror Así le decíamos El optra del terror Mis amigas emocionadísimas Les encantaba Yo pasaba de una Por una Por una Que yo en ese tiempo Yo sentía que traía Una cuadradona Una Mercedes cuadrada Sí me sentía ahí Fue lo máximo Ese carro La meta Ya de ahí Tuve un Camry Que es el Camry Que ya conocen Que ahorita trae el rutado Después se fue Desde el carro Que me compró Que me compró Mi papá después Y ese fue una sorpresa Estaba una vez Llegué de la escuela Y mi papá me dijo Ven vamos a recoger Algo que es para ti Y yo Pues vamos Dije yo Pero nunca me imaginé Que era algo así Pues como que un carro Era un Camry Que ya después Le vendí al Kevin Para completar Después La gente Que ya me conoce De antes Y para los que pues Van llegando apenas Tuve una X4 Fue mi regalo Del año Antepasado Y después Le salí con el domingo Siete Pero que tiene Ya dice Mi papá Que fue lo mejor Que le podía haber dado Dice Podría que le quedara Ese fue ya Mi último carro La BMW Y ahora pues La camioneta Esta blanca Pero Todos los carros Que he tenido Todos han sido blancos Pues No le he cambiado Soy bien básica Ahorita en todos Me la he pasado A toda madre En todos los carros Que he tenido Han sido De agencia Y no de agencia Nuevos Y no tan nuevos Y la data La hemos pasado bien chilo Porque Es El conductor ¿Verdad? Más que nada Entonces Espero que les haya gustado Este video Ya terminé de contar La anécdota Es que soy bien mitotea Ya saben Entonces nos vemos En el próximo video Goodbye